Sabiendo que límite cuando x tiende a cero de x por coseno de x más b por seno de x partido x cubo es finito, o sea que te dicen que es finito que es finito que es, que es así finito, finito calcula b y el valor del límite, ¿cómo? ¿qué me estás contando? bueno, yo voy a sustituir cero con lo que pasa si sustituyo el cero me da cero más cero cero partido cero, muy mal voy a hacer l'hôpital ojo, cuidado con l'hôpital que es que el límite cuando x tiende a lo que sea df de x partido g de x es igual al límite cuando x tiende a df' de x partido g' de x y la gente deriva esto entero como si fuera una división y yo perro, no, si te lo están poniendo más fácil chiquillo entonces, el límite este es lo mismo que el límite cuando x tiende a cero de derivada del producto derivada de x es uno por el coseno sin derivar más x sin derivar por la derivada del coseno que es el menos seno le pongo aquí el menos más b por la derivada del seno que es el coseno partido la derivada de x cubo que es 3x cuadrado vamos a sustituir el cero a ver qué es lo que nos da y sustituyo el cero, me queda uno menos cero más b y abajo me queda cero vamos a ver para que el límite sea finito tengo que poder seguir derivando hasta que esto ya no dé cero entonces, para que sea finito sea un número, no sea infinito esto me tiene que dar cero también para que me quede cero partido cero y pueda seguir derivando, derivando hasta que me llegue un número ¿lo vean? entonces, como lo de arriba da uno más b y uno más b tiene que ser cero b tiene que ser menos uno para que yo pueda seguir derivando y derivando ya me queda poquito claro, ya sé lo que vale b pero me piden además el valor entonces, yo me cojo esta función voy a poner que b, ya sé lo que vale que es menos uno me quedaría coseno de x menos x por seno de x menos coseno de x porque b vale menos uno y ya me quito el coseno de x de en medio y además puedo simplificar también una x que me viene muy bien fíjate que me sigue dando cero partido cero esto pues sigo aplicando lópita venga, otra vez derivada de menos seno de x menos coseno de x y derivada de 3 es x 3 y ahora si sustituyo el cero me queda menos coseno de cero menos uno y tres y ese es el valor del límite si b valiera cualquier otra cosa no me daba infinito o me daba otra cosa o no se podía calcular esta es la única manera ¿vale? ¿ok? 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 Gracias.